bueno el personaje que están viendo don oscar remolina acá de las matas el tigre planta medicinales planta medicinales el tigre bueno hoy es martes 25 de junio del año 2024 don oscar un cordial saludo de la página de mucho zurrón sí señor gracias muy amable muy buenos días para todos con gusto acá todo lo que necesita en el ramo de las plantas medicinales todos los que sean productos naturales aquí a la hora de plaza de mercado turco roma local interno 1 95 cuantos años don oscar en este oficio vamos un momentito acá mostrarle se nos mueve acá la pantalla por la luz no se no se ve bien recuerdos 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 que van y recuerdos que vienen son los mismos recuerdos los que de pie me sostienen ha sido algo tradicional que ha venido de generación en generación desde mi madre hasta los días de hoy he venido tengo más de 40 años está tratando aquí servicio en la comunidad en cuanto a todo lo que son plantas medicinales y todos esos productos cuántos años dijo más de 40 años más de 40 usted vino aquí por primera vez sobre el negocio de papá mamá alguna persona llegué a la edad de ocho años aquí a barrancaermeja por el centro de copetrol hemos estado tratando primero empezamos con un localcito a la parte externa cuando usted apenas está empezando a hacer las bases de lo que es la plaza de torcoroma teníamos un yosquito como lo llaman antes vulgarmente y ahí hemos venido dando vueltas hasta que ya cuando ya en sí construyeron la plaza bueno haber venido aquí a trabajar acá la parte interna un negocio muy muy recomendable para todas las personas que acuden a las matas y son muy medicinales como usted lo dice cierto claro primeramente dios aquí con el tema del cobi cuando se vino la pandemia las plantas fueron algo esencial y gracias a dios que ha mandado eso a la naturaleza y ha dado muchas propiedades de las plantas fueron muchas muchas las personas que nos hemos salvado gracias a las plantas localito y otras plantas que se han aplicado en su debido momento para combatir todas esas malestares que produjo el cobi bueno a ámbito de curiosidad cuál es la mata que más compran o las plantas que más compran entre esas las más surgidas en estos días pues por la cuestión desde que hay mucho invierno mucha agua el eucalipto el eucalipto tiene bastante demanda consumo igual forma pues también ahorita está con el tema del rábano que dice que es el que limpia la sangre del grafeno que no estará enoculado con las inyecciones para combatir el cobi está la caléndula la manzanilla muchas aromáticas y el romero para la caída del cabello pero le están solicitando muy muy continuamente para estar bueno hagámosle un recuento de su familia a su esposa a sus hijos para que la gente lo conozca un poco más así como le decía anteriormente esto ha sido tradicional desde que empecé mi señora madre ha seguido yo ya vienen mis hijos vienen mis nietos que estamos ya los nombres de ellos como oscar se llama el hijo mío angélica lady y mi esposa rosalba no van no se le quede ninguno por fuera porque después me dice que no me nombraron igual es como digo esto es tradicional aquí el pasado sobrinos puñados viernes es bastante lista la lista larga nombrarlo a todos pero gracias a dios y a ellos que han colaborado me han formado me han ayudado a formar lo que es hoy en día este negocio es porque esto es algo familiar este negocio familiar porque ya mis hijos aprendieron del maestro y ya cada uno tiene su punto de venta y eso me complace y me agrada porque ya sé de que se han fundamentado las ideas y en lo que yo les pude palpar o llevar a cabo como padre para que ellos aprendieran y hoy están ejerciendo labores y eso es muy grato para mí los que regalen el número de celular porque yo sé que mucha gente hay adonos que lo conozco que aquí de allá que cuando en el colegio cuando era vecino tal sí para que lo llamen cualquier cosa relacionada también con su negocio con mucho gusto el 3 10 7 7 8 5 9 9 1 vamos a repetir lo vamos a repetirlo despacio de 10 7 7 8 5 9 9 1 bueno de todas maneras el número si ahí en la parte de abajo aparece don oscar remolina muchas gracias por prestarse a esta cosa en mucho zurrón lo que deseamos es que que no se nos olvide barranca bermeja gracias a este medio que usted está transmitiendo eso más eso es lo bueno motivar lo que es en sí la barra carmen y lo que ha sido tradicional por muchos años que no hay que dejar de perder mantener siempre viva ese amor por nuestra barra carmen gracias don oscar entonces ya saben aquí en la plaza de mercado torcoroma por acá está doña raquel la manita eso a la manita vamos a echar hacia atrás para que vean el negocio de plantas medicinales la familia de muchos urrón sigue creciendo ahora somos más de 4.000 hijos y amigos de nuestra tierra dispersos por colombia y por el mundo siéntase parte de nuestra tierra y digan a que te con orgullo, yo soy Barranca Bermeja, pase la voz. Gracias por ver el video.